Hola, este domingo, día 20, a partir de las 6 de la tarde, en el festival NextFest de Estereozona.com podrás escuchar un montón de grupos, entre ellos a nosotros, mi hermano Corina. Presentaremos 5 temas del nuevo disco que está a punto de salir a la calle en breve, dedicado en exclusiva a nuestro fallecido batería, Wito. Nos vemos.